Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado, para que me hayas hecho desgraciado. Te he pedido, justicia te he pedido, que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido irme o no has podido revocar tu sentencia y mi condena. Revocar tu sentencia y mi condena. Casi nada te debo, no me queda, sino un dolor inmensamente triste, ya saldaré mis cuentas cuando pueda, devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste. Casi nada te debo, no me queda, sino un dolor inmensamente triste, ya saldaré mis cuentas cuando pueda, devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste. Casi nada te debo, no me queda, sino un dolor inmensamente triste, ya saldaré mis cuentas cuando pueda, devolverte la vida que me diste. Casi nada te debo, no me queda, sino un dolor inmensamente triste,